La calidad de los suelos es vital para la agricultura. Un suelo fértil y sano suministra a las plantas los nutrientes esenciales para crecer y desarrollarse. Según sean las características físicas del suelo, el agua y el oxígeno podrán llegar más o menos fácilmente a las raíces de las plantas. Son muchas las investigaciones que se llevan a cabo para evaluar la calidad del suelo, por ejemplo, la que determina cómo el uso agrícola que se hace durante un periodo de tiempo afecta a sus propiedades. La cuestión de los suelos es un ejemplo de las múltiples materias en las que profundiza el Máster Interuniversitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias impartido por la Universidad Autónoma de Madrid y la UNED. En este programa vamos a comentar sus características fundamentales y, a modo de muestra, profundizar en el tema de la calidad del suelo junto a una experta en la materia. Nos acompaña Consuelo Escolástico, que es profesora del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica y coordinadora, por parte de la UNED, del Máster Interuniversitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias por la Universidad Autónoma de Madrid y la UNED. Bienvenida. Muchas gracias. También está con nosotros Eduardo Moreno, del Departamento de Química Agrícola y Bromatología de la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de diferentes asignaturas de este máster. Bienvenido. Muchas gracias, Juan. Y como invitada especial del programa, contamos con Mariela Navas, que es investigadora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid y que nos va a hablar sobre algunas de las líneas de investigación que desarrolla y, en concreto, nos va a hablar de calidad del suelo. Bienvenida, Mariela. Hola, buenos días, Juan. Antes de iniciar la conversación con Mariela, quería comentar algunos datos en torno al Máster en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias, un máster que comenzó en el curso 2016-2017. ¿Qué datos importantes con suelo se pueden destacar de estos años de andadura? Bueno, pues yo creo que, en primer lugar, podríamos resaltar el gran interés que hemos constatado por la temática del máster durante este periodo. A modo solo de ejemplo, el número de solicitudes de preinscripciones para el curso 2018-19 ha sido de un total de 138 solo en la UNED, lo que supone un incremento con respecto al año anterior, en el que hubo del orden de 108. Y en relación a los estudiantes que se han matriculado en la UNED, entre la convocatoria ordinaria y extraordinaria, con finalización en febrero, pues en este curso hay un total de 97 estudiantes. De ellos, 49 son de nuevo ingreso. Nosotros también, en la Universidad Autónoma, tenemos datos de este año, que serían que tenemos 23 matriculados y tuvimos una presentación de solicitudes de admisión de 38. ¿Y qué tipo de titulaciones poseen los estudiantes que se matriculan en el máster? Bueno, pues en general las titulaciones de acceso al máster son diversas, pero en relación, por supuesto, con los contenidos del mismo. Y donde, bueno, pues predominan, por ejemplo, ingenierías, como el grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Ingenieros Agrónomos, Ingeniería Técnica Agrícola, también provienen del grado en Química, de Biología y del grado en Ciencias Ambientales. Y luego, pues hay también de otras titulaciones, como pueden ser Farmacia, Veterinaria o Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Entre los matriculados en la UAM, la titulación de origen más frecuente sería el grado de Ciencias Ambientales, seguido del grado en Química, Biología, luego tenemos algunos ingenieros, y egresados del grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Eduardo, ¿existen cambios o novedades para este curso 2018-2019 con respecto a las asignaturas del plan de estudios que se ofertan? Este año no hay ninguna asignatura nueva, sin embargo, queremos destacar que lo que hemos hecho es duplicar los turnos de actividades presenciales del primer semestre para ofrecer más posibilidad de fechas a los estudiantes y una atención más personalizada a cada alumno. Y si nos fijamos en la última edición, en los resultados del curso anterior, ¿qué se podría comentar, Consuelo? Bueno, pues en general estamos bastante satisfechos, tanto con los resultados del curso 2016-17 en el que se inició el máster, como los del 17-18. Aunque, por supuesto, siempre hay aspectos que mejorar y que esperamos conseguir optimizar en los próximos cursos para impartir unas enseñanzas con la calidad que consideramos que podemos alcanzar. Con respecto a indicadores generales de tasas, únicamente comentar algunos datos, por ejemplo, las tasas de evaluación han sido de 76%, la tasa de éxito de los estudiantes de un 99% y las calificaciones medias de los egresados están en un 7,5. También, bueno, pues podría comentar algún dato más destacado sobre alguna asignatura, por ejemplo, donde las tasas de éxito son del 100% y las notas medias son bastante altas, como por ejemplo, aplicación de sistemas de información geográfica y teledetección en agricultura y medio ambiente, que los estudiantes han alcanzado unas notas medias de 8,8. O también otras asignaturas también destacan como calidad y seguridad de los productos agroalimentarios, también con una nota media de los estudiantes de 8. Y en cuanto a la valoración por parte de los estudiantes, bueno, pues hay determinadas asignaturas que superan el 70%, incluso llegan al 80%, entre las que se encuentran control integrado de plagas y sus implicaciones ambientales, diagnóstico y consultoría agroambiental, o sistemas de cultivos sostenibles, agricultura y alimentos ecológicos, o valorización de residuos y sus productos, aplicaciones agroambientales, por dar algunos datos. ¿Y hay algún aspecto concreto que se pueda destacar sobre la valoración de las asignaturas? En primer lugar, querríamos destacar la baja participación en los cuestionarios relativos a la valoración de las asignaturas, por lo que aprovechamos esta oportunidad para animar a los estudiantes a que respondan a los mismos, que nos dan una información muy útil. En relación a los diferentes ítems de los cuestionarios, como es normal, hay muchas variaciones dependiendo de la asignatura, pero se pueden valorar positivamente algunas de ellas, como serían sistemas de cultivos sostenibles, valorización de residuos o diagnóstico y consultoría agroambiental, en las que los alumnos muestran una elevada coherencia entre los contenidos de la asignatura y el conjunto del máster, o en algunas de ellas muestran una gran satisfacción global, tanto con el equipo docente como con los recursos materiales que han podido utilizar, o con respecto a la información que se les ha ido proporcionando a lo largo del curso. A este respecto, quería comentar que también se pregunta a los estudiantes su opinión con respecto al interés y la dificultad de las asignaturas del máster. En cuanto al primero, señalar que en general es alto, estando la media de las asignaturas en valores de 8,20 sobre 10, y es incuestionable que en todas estas asignaturas se tratan temas con una gran perspectiva de futuro y gran repercusión a nivel social en todos los ámbitos, profesional e investigador, y de ahí el interés de los estudiantes por ellas. Y destacar las puntuaciones altas en asignaturas como diagnóstico y consultoría agroambiental, o fertilizantes y fertilización e implicaciones ambientales. Sobre el nivel de dificultad de las asignaturas, el valor medio es de 6,19 sobre 10, y siendo alguna de las asignaturas como factores implicados en la producción de cultivo, o técnicas avanzadas de aplicación de fertilizantes, las que, en opinión de los estudiantes, presentan unas mayores dificultades para superarlas. Eduardo, ¿hay algunas sugerencias de los estudiantes que aparezcan en los cuestionarios y que merezca la pena destacar? Pues como sugerencias más destacables que nos han hecho llegar los estudiantes serían la de incluir las preguntas más frecuentes con las que les solemos evaluar, dar más clases de forma virtual, añadir vídeos explicativos en conjunto con el temario, disminuir los contenidos o la extensión de alguna asignatura, y concentrar un poco el temario en el tiempo. Una cuestión muy importante es la asignatura trabajo fin de máster, y aquí la pregunta es si existen convenios o colaboraciones con otras instituciones. Pues sí, desde el máster intentamos establecer la máxima colaboración posible con nuestras instituciones y eso nos permite que los estudiantes puedan desarrollar el trabajo fin de máster en temas actuales en materia agroambiental. Por poner algunos ejemplos, se han desarrollado TFMS en el Centro de Investigación del IRTA, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Lleida, en el CIEMAD, que es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, que es un organismo público de investigación, donde algunas de sus áreas más importantes están relacionadas con el medioambiente, o también en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, en el INEA, que está también dedicado a la investigación, desarrollo e innovación en materia agrícola, ganadera, alimentaria, forestal y medioambiental. Y otros ejemplos de colaboraciones educativas, por ejemplo, con la empresa Naker Tecnalia, en Vitoria, que se dedica también a la investigación y desarrollo agrario, la Universidad Miguel Hernández o el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Granada. Como se puede ver, pues son organismos muy diferentes que aportan diferentes puntos de vista complementarios a la temática agroambiental y agroalimentaria. Y quizá podríamos comentar algunas de las actividades que los estudiantes han valorado especialmente y que se han desarrollado en las asignaturas. Pues por un lado, podemos destacar que son muy importantes las prácticas en el laboratorio, que son muy formativas porque ayudan a afianzar los conocimientos teóricos y porque permiten poner caras a algunos de los alumnos y los docentes. Por otro lado, nos gustaría destacar las visitas incluidas en la programación de algunas asignaturas para conocer la realidad de otros centros de investigación o de otras empresas. Por ejemplo, este año hemos realizado una visita a la finca en el Encín de Alcalá de Henares. Pertenece a la IMIDRA, que es un centro de investigación donde se realizan proyectos agroalimentarios y agroambientales que pertenece a la Comunidad de Madrid y también a las instalaciones de tratamiento de residuos compostables de la Universidad Politécnica de Madrid. Y además se ha realizado otra visita donde se acudió a la finca de la isla, que también pertenece a la IMIDRA, que está en Arganda del Rey, donde se llevan a cabo ensayos demostrativos para su posterior transferencia a los agricultores y se producen plantas forestales tanto para repoblación como planta ornamental como para jardinería sostenible. En la misma visita también se acudió a la empresa Hortalizas Goliche, que está en tierras bañadas por el río Alberche y que es una empresa joven e innovadora especializada en la producción de tomate que apuesta por la innovación y la calidad y que tiene instalaciones con avances tecnológicos que permiten ser exigentes con los productos que producen. En la segunda parte del programa, como decíamos al inicio, vamos a hablar de forma monográfica de un tema que tiene vinculación con el máster, en este caso de calidad del suelo. Y, como decíamos también, nos acompaña Mariela Navas. Bienvenida de nuevo. Gracias. Vamos a conocer un poco más a Mariela Navas. Es ingeniero agrónomo por la Universidad de Oriente, doctora ingeniero agrónomo en tecnología ambiental por la Universidad Politécnica de Madrid, realizando su tesis doctoral en el departamento de edafología de esa misma universidad y ha sido investigadora en el INEA Venezuela de Anzoategui, donde coordinó el Laboratorio de Fertilidad y Biología del Suelo e implementó un sistema de calidad para la acreditación del laboratorio. Además participó en comités de especialista y coordinó y participó en proyectos de investigación y de transferencia de tecnología e impartió charlas y seminarios a productores, alumnos e investigadores. Su investigación en este centro estuvo enfocada en el manejo de la fertilidad del suelo y en el desarrollo de indicadores e índices de calidad para evaluar las propiedades biológicas de un suelo. Consuelo, nos aporta algún dato más. Bueno, pues yo quería añadir que también ha trabajado en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas de Madrid, donde su trabajo de investigación ha estado orientado a la evaluación del efecto de los sistemas agrícolas sobre la abundancia de genes funcionales de bacterias del suelo relacionadas con el ciclo del nitrógeno. Y que, bueno, pues ha trabajado también como investigadora postdoctoral en la Universidad Politécnica de Madrid, donde ha enfocado su trabajo en la puesta a punto de una investigación sobre biología y fertilidad del suelo, realizando estudios sobre la diversidad y estructura de los microorganismos del suelo, utilizando técnicas de biología molecular y genética, que, bueno, pues es un campo de gran proyección y futuro. Mariela, yo quería preguntarte en qué estás trabajando actualmente. Actualmente llevamos varias líneas de investigación centradas específicamente en evaluar la calidad del suelo. Es decir, cómo un determinado manejo afecta la calidad del suelo en un periodo determinado de tiempo. Por lo tanto, nos centramos en evaluar cambios producidos en esas propiedades modificadas por acciones antrópicas, como, por ejemplo, la agricultura. La siembra de un determinado cultivo lleva implícito el uso de varias prácticas agrícolas, como el laboreo, la fertilización, la aplicación de pesticidas, que con el tiempo pueden llegar a deteriorar la calidad del suelo y, por ende, repercutir en la productividad de los cultivos. O sea, nosotros nos estamos sentando en evaluar cómo afectan esos parámetros a la calidad del suelo. ¿Y cómo se miden esos cambios si se cuantifican la calidad del suelo? Para medir los cambios utilizo un conjunto de indicadores o atributos del suelo relacionados con sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Por ejemplo, para medir las propiedades físicas utilizo indicadores como la densidad aparente. ¿Qué es la densidad aparente del suelo? Nos va a proporcionar información sobre el grado de compactación del suelo. La velocidad de infiltración nos indica cómo se mueve el agua a través de los espacios porosos y así sucesivamente. En cuanto a las propiedades, para las propiedades químicas, utilizo indicadores como el pH, que me indica el grado de acidez o el grado de basicidad del suelo. La conductividad eléctrica, que me va a indicar el contenido de sales, si han aumentado o han disminuido. Y, además, la disponibilidad de los diferentes nutrientes importantes para el crecimiento y desarrollo de la planta, como el fósforo, el potasio, el nitrógeno, el magnesio y algunos microelementos. Finalmente, las propiedades biológicas las medimos utilizando indicadores como la biomasa microbiana, que nos va a decir la actividad microbiana del suelo en general. Por ejemplo, los coeficientes de respiración nos dice la parte metabólica de ese suelo, que está pasando desde el punto de vista metabólico del suelo. Finalmente, una vez que hemos medido cada uno de esos indicadores, hacemos un análisis estadístico y seleccionamos los indicadores que son más susceptibles a los cambios. Y con esos indicadores vamos a obtener características específicas de las propiedades físicas, de las propiedades químicas y las propiedades biológicas. Luego, con esos indicadores, vamos a calcular lo que es el índice de la calidad. El índice de la calidad va a ser específico para cada propiedad. Entonces, por ejemplo, si nosotros obtenemos un índice igual a cero, eso nos dirá que la calidad del suelo no ha cambiado durante un determinado periodo. Pero si ese índice es negativo, nos indicará que esa calidad se ha ido mermando en el tiempo. Y si por el contrario obtenemos un símbolo positivo, nos va a indicar que esa calidad ha mejorado con el manejo que hemos empleado. ¿Y cuál de las propiedades del suelo es más susceptible a las acciones antrópicas? Bueno, de todas las propiedades evaluadas, las más susceptibles son las propiedades biológicas, porque cualquier alteración en el sistema del suelo puede alterar drásticamente el funcionamiento de las poblaciones microbiales. Los microorganismos del suelo son los responsables de la descomposición de la materia orgánica y de los ciclos biogeoquímicos, que directa e indirectamente están relacionados con la disponibilidad de nutrientes para la planta y de otros organismos. Y además de evaluar la calidad del suelo de diferentes sistemas agrícolas, ¿nos puedes hablar de otra línea de investigación? Sí, como hemos visto que las propiedades biológicas son importantes y realmente todo radica, todo el funcionamiento del suelo está muy relacionado con estas propiedades, hemos enfocado nuestro estudio en evaluar cómo los sistemas de manejo agrícola afectan las funciones de los microorganismos que están relacionados con el ciclo del nitrógeno en el suelo. ¿Y cómo se pueden evaluar específicamente los microorganismos que están relacionados con el ciclo del nitrógeno? ¿Cuándo en el suelo debe haber una gran diversidad de microorganismos? Bueno, para ello utilizamos las técnicas de biología molecular. Como sabemos, en cada etapa del ciclo del nitrógeno hay transformaciones químicas y estas transformaciones son llevadas a cabo por diferentes microorganismos que producen determinadas enzimas, las cuales sintetizan las diferentes formas del nitrógeno. Por ejemplo, la enzima nitratorreductasa que es producida por los microorganismos del suelo reduce el NO3 al NO2 y los microorganismos producen esa enzima que hace esa función, pero esa enzima es generada a través de un grupo de genes, que esos genes son conocidos como, por ejemplo, los NARGE. Y así tenemos la otra etapa del nitrógeno que interviene otra enzima y los genes dan origen a las enzimas. Entonces, nosotros lo que evaluamos y cuantificamos son los genes que están relacionados con las diferentes enzimas y así podemos inferir en cada etapa del nitrógeno y cuantificar o relacionar los microorganismos que están relacionados con las transformaciones del nitrógeno. ¿Y existen algunos resultados preliminares sobre el efecto de las prácticas de manejo sobre los microorganismos relacionados con el ciclo del nitrógeno? Sí, hemos observado que en los suelos donde aumenta la densidad aparente, quiere decir, donde hemos modificado drásticamente las propiedades físicas del suelo, existe una relación con la abundancia de los genes NIRCA-NIRESE que están relacionados con los microorganismos que hacen la desnitrificación en el suelo. Por lo que inferimos que cuando el suelo se compacta o bien con el excesivo laboreo, aumentan este tipo de microorganismos, se procede a este tipo de transformaciones del nitrógeno y lo que hemos visto es que estas transformaciones del nitrógeno pueden ir a la atmósfera y causar los efectos de gases del invernadero. Entonces, son resultados preliminares que hemos obtenido bajo condiciones específicas y ya nos quedaría seguir estudiando bajo otras condiciones a ver si encontramos la misma relación. Y ya finalmente, Mariela, ¿has solicitado algún nuevo proyecto dentro de las nuevas convocatorias? Sí, hemos solicitado proyectos basándonos en buscar alternativas biológicas para mejorar esa calidad en vez de usar componentes inorgánicos, pues utilizar los propios microorganismos para mejorar esta calidad. Entonces, el uso del suelo, los desastres naturales, el crecimiento urbano, la contaminación por residuos químicos, la presencia de especies invasoras, las prácticas agrícolas y el cambio climático han ocasionado amenazas a la diversidad microbiana del suelo, por lo que es importante incentivar y promover proyectos que ayuden a la conservación biológica del suelo mediante el desarrollo de alternativas biológicas como son los inoculantes microbianos, cuya aplicación agrícola y forestal ha sido demostrada por este grupo de trabajo. Queremos aislar microorganismos, tanto bacterias y hongos, de un suelo agrícola y un suelo contaminado con metales pesados, específicamente ubicados en minas de cobre, por ejemplo, la de Combenar Vieja. Lo que queremos hacer es aislar e identificar microorganismos que promuevan el crecimiento vegetal y, por otro lado, que ayuden a mejorar las condiciones del suelo para el establecimiento de plantas en suelos degradados. Bien, pues hasta aquí este tiempo que hemos dedicado a hablar de la calidad del suelo. Mariela, gracias. A ti. Y antes de concluir, si quería que los profesores del máster nos comentaran a modo de despedida algo, Eduardo. Bueno, pues lo primero, agradecerte a ti, Juan Ramón, y a Consuelo la invitación, también a Mariela, por estar aquí y darnos esta charla tan interesante. Agradecer a la UNED la oportunidad de difundir nuestro máster coordinado mediante su radio, de forma que podemos acercar a los interesados la información de utilidad para tomar decisiones sobre su futuro académico y destacar que quedamos a la disposición de alumnos e interesados para cualquier aclaración o demanda de información. Sí, Consuelo. Bueno, pues yo, en primer lugar, quería agradecer también a Mariela su presencia en este programa de radio, donde, bueno, de forma preliminar nos ha dado a conocer parte de sus investigaciones que desarrolla y desearle, pues, que continúe avanzando en estos trabajos que creo que son de gran valor y repercusión científica. Asimismo, pues, quiero agradecer a todas las personas y que han estado interesadas en el máster para cursarlo como estudiantes y, por supuesto, pues aprovecho también para agradecer al profesorado que está trabajando de una forma muy intensa en todas las tareas que conlleva el llevar el máster, ¿no? Y también, pues, a todos los involucrados que de forma más indirecta han apoyado las diferentes actividades que hemos organizado desde el máster, como son las conferencias, las visitas a centros, la realización de trabajo fin de máster y, bueno, en definitiva, a todas las personas que muestran interés cada día. Bien, pues, hasta aquí este programa. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Gracias a ti, Juan Ramón. Gracias. Gracias.